Eddie solo vive para mi todas desean con Eddie pasear tomadas del brazo caminar mi Eddie es más que un príncipe azul me tiene casi loca y yo me muero por su amor Eddie solo vive para mi bailando el twist mi Eddie es un trior cantando mi decir su voz es un clarín deja a las chicas locas de pasión la envidia las consume cuando Eddie viene a mi Eddie solo vive para mi Eddie solo vive para mi sus pantalones ajustados son y tiene suetters colección con su copete y su maniquí y Presley, Anka y Costa no le llega nunca a él Eddie solo vive para mi con su guitarra toca rock and roll twisteando no hay nadie como él y si al oído me viene a cantar acaba con el cuadro pues es todo un gentleman Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie en su creación perfecta con sus dos manos el modelo les dio la forma correcta y así fue que la creación llegó a su culminación ha creado a un hombre y de compañera una mujer una mujer con solo barro los borbujo o el gran maestro de perfección su obra más voz volvió su amor el amor en nuestro de noche agradeceré y de día también lo haré fue grandioso que con la celo barro los borbujo o el amor fue grandioso que con la celo barro los borbujo o el amor el amor de Dios un mundo entero le construyó no hay temor que pasará sé que él por mí vendrá y así fue que la creación llegó a su culminación ha creado a un hombre y de compañera una mujer oh 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 hola mujer déjenme decir oh 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 Ven para ti, tu eres grande para mi, eso dicen por ahí, los que no saben vivir, yo no tengo sino que, ver al cielo y luego a ti, oh ven, ven a mi. El querer que siento aquí, dentro de mi corazón, es algo tan grande que no lo puedo contener, yo quisiera desejar, aunque fuera una vez más, oh ven, ven a mi. Oh mi vida, oh mi cielo, oh mi amor, mi corazón, yo quisiera verte ya, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. El querer que siento aquí, dentro de mi corazón, es algo tan grande que no lo puedo contener, yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más, oh ven, ven a mi. Oh mi vida, oh mi vida, oh 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 oh. ¡Gracias! 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 Diosí el amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, te vengo ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Oh, divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Oh, divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Si ausente estás de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Cabrillo fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí de un algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura Más este amor es una pena que siendo hermoso Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Otra vez Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercar ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?